¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a mi canal Un Día Más y bienvenido a este vídeo en el que os voy a explicar a tocar de forma súper sencilla Y más, esta canción que solamente tiene tres acordes y se puede tocar con un ritmo súper sencillo Os garantizo que en pocos minutos podéis aprender esta canción sin ningún problema Así que bueno, solamente os pido vuestro me gusta y ahí abajo podéis suscribiros si todavía no lo has hecho Y si tenéis cualquier lugar de lo que sea, abajo en los comentarios siempre, siempre vais a tener vuestra respuesta Así que sin mucho más vamos a comenzar con este tutorial Bueno, para esta canción lo único que vamos a necesitar son tres acordes súper sencillos El primero sería un Re menor El segundo sería un Mi menor Y el tercero y último sería un La menor Y con estos acordes podemos tocar toda la canción por completo Porque siempre se van a ir repitiendo en el orden que los acabamos de hacer El ritmo de esta canción va a ser siempre igual Y con este ritmo que vamos a aprender ahora podemos tocar todo, todo el tema por completo Sonaría de la siguiente forma Como habéis visto lo que tenemos que hacer es colocar el acorde de Re menor Y solamente rasgueamos hacia abajo, hacia arriba y paramos las cuerdas Lo mismo con Mi menor Y con La menor lo hacemos dos veces Hacia abajo, hacia arriba, paramos y se repite Y esto mismo lo vamos a repetir una y otra vez Porque durante toda la canción podemos hacer este rasgueo sin ningún problema Para algunas partes de esta canción, sobre todo cuando canta Camila Podemos rasguear hacia abajo con cada acorde Con Re menor, con Mi menor y con La menor Y esto mismo lo repetimos Sobre todo lo podemos hacer para cambiar un poco del rasgueo tan fuerte que hacíamos antes Pero igualmente con el ritmo que aprendimos anteriormente podemos tocar todo este tema por completo Y bueno, hasta aquí este vídeo, como siempre digo Espero que os haya gustado muchísimo a todos vosotros Y también espero que os haya servido de algo Ya sabéis que si es así, un me gusta lo agradezco muchísimo Y también sabéis que por aquí tenéis mis redes sociales Para decirme todo lo que queráis Si tenéis cualquier duda o lo que sea Así que bueno, como siempre nos vemos en el próximo vídeo Que va a ser muy pronto Así que un beso Y hasta la próxima ¡Gracias!